Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Y continuamos informándonos sobre métodos anticonceptivos con la doctora Fiamma de la Casa, quien hoy se refiere a los métodos de barrera. Existen muchos métodos anticonceptivos en la actualidad, lo que es una gran ventaja. Inicialmente cuando surgieron, en realidad surgieron como forma de empoderamiento femenino porque permitía a muchas mujeres decidir sobre su futuro reproductor o no. El problema es que después, y en la actualidad, se tornó la responsabilidad de la anticoncepción solo a la mujer y es por eso que la mayoría de los métodos anticonceptivos que existen son destinados a ella. Se clasifican básicamente en varios grupos. El primero son aquellos que se llaman métodos anticonceptivos reversibles de larga duración o LARC por su sigla en inglés. Esto incluye el DIU, tanto de cobre como hormonal, y el implante anticonceptivo. Otro tipo de métodos anticonceptivos son los hormonales, aquellos que tienen estrógeno y progesterona combinados. Otro de los grandes grupos de métodos anticonceptivos, que son en realidad los más completos y los menos utilizados, son los métodos anticonceptivos de barrera. Es decir, preservativo interno o para vagina, preservativo externo o para pene y campo de látex. Son los únicos que además de tener eficacia anticonceptiva, controlan la transmisión de ITS o infecciones de transmisión sexual. Por eso es muy importante complementar cualquiera de los otros métodos anticonceptivos que estuvimos viendo con un método de barrera. Sucede mucho en parejas estables o frecuentes o de larga duración, que dejan de lado el método anticonceptivo de barrera por tener uno de repente hormonal, cuando en realidad no estamos siendo protegidos frente a ITS. Recuerden que el amor no previene ITS, los métodos de barrera sí. Lo más importante es tener en cuenta de que ustedes no se tienen que adaptar al método anticonceptivo, sino que el método anticonceptivo a ustedes. Y para eso es importante tener en cuenta el estilo de vida y las preferencias, pero también es importante la indicación de los mismos por parte del médico o la médica. Entonces, hay que informarse, tener todas las herramientas de todos los métodos anticonceptivos que existen y con tu médico o tu médica valorar cuál es el mejor para vos. No te adaptes a tu método, tu método debe adaptarse a vos. ¡Gracias! ¡Gracias!